En nombre del Consejo de Administración del Grupo Popular S.A., nos complace someter a la consideración de esta Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas el informe de gestión anual de dicho organismo, el cual corresponde al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2012, conforme lo establece el acápice A del artículo 24 de los Estatutos Sociales de esta Organización Financiera. En este sentido, nos complace hacer de su conocimiento que al cierre del año 2012, el Grupo Popular S.A. como Casa Matriz y sus empresas filiales, tanto nacionales como internacionales, obtuvieron un sano crecimiento, aumentando sus activos productivos y el patrimonio, así como alcanzando mejoras en sus indicadores de calidad. Es importante señalar, como parte del presente informe, que lo más relevante en el entorno macroeconómico del país durante el año 2012 estribó en la reforma fiscal que las autoridades gubernamentales llevaron a cabo por medio de la ley para el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo sostenible. Dicha reforma incrementó la presión tributaria sobre la economía y, de manera particular, sobre el sector financiero nacional. Ante este escenario, la industria financiera dominicana ha asumido el reto de trabajar con mayor eficiencia a fin de poder compensar las nuevas cargas impositivas. Bajo este entorno económico, el Grupo Popular desarrolló innovadoras iniciativas sustentadas en su Plan Estratégico 2011-2014, lo cual contribuyó a dinamizar nuevos renglones de negocios, además de optimizar la gestión de riesgo y la eficiencia operacional, factores que redundan en beneficio de sus cerca de 10.000 accionistas, siendo de esa forma el grupo empresarial de mayor base accionarial del país. En lo que respecta al conjunto de filiales locales e internacionales que componen nuestra organización financiera, nos complace informarles que el pasado ejercicio social se caracterizó por un buen desempeño de nuestras filiales en sus diferentes renglones y mercados. En este orden podríamos resaltar lineamientos generales de negocios, como la participación en el fortalecimiento institucional del sistema previsional o el desarrollo de vías alternativas de financiamiento a través de emisiones bursátiles y extra bursátiles, así como la creación de nuevos instrumentos de inversión como los fideicomisos, entre otros. De igual manera, las filiales internacionales han impulsado la diversificación de sus negocios. Señoras y señores accionistas, nos es grato, además, poder comunicarles que durante el pasado año 2012 fueron constituidas las empresas filiales locales Fiduciaria Popular S.A. y la administradora de fondos de inversión popular S.A., cuyo propósito comercial es el aprovechamiento de las oportunidades de nuevos renglones de negocios que ofrece la Ley 189-11 sobre el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso. Este nuevo esquema de negocios fiduciarios se beneficiará de las sinergias con otras empresas del Grupo Popular y será, sin duda, un apoyo decisivo para que el mercado de valores en la República Dominicana continúe desarrollándose. En lo que respecta al desempeño del Grupo Popular, les informamos que al finalizar el pasado año, los activos totales consolidados de esa casa matriz y sus empresas filiales alcanzaron un valor de R.D. 272 mil 420 millones, experimentando un incremento de 9% con respecto al año 2011. Este crecimiento estuvo respaldado por fondos patrimoniales consolidados ascendentes a 32 mil 929 millones, los cuales experimentaron durante el pasado ejercicio social un incremento de R.D. 5 mil 673 millones, equivalente a un crecimiento relativo de un 21%. Asimismo, es importante resaltar que con relación a las necesidades de requerimiento patrimonial en base consolidada que ascienden a R.D. 19 mil 732 millones, se presenta un excedente de capital por valor de R.D. 15 mil 42 millones, lo que constituye un indicador de que el Grupo Popular y sus empresas subsidiarias disponen de fondos patrimoniales en exceso frente al exigido por las autoridades monetarias, contando además con el respaldo del capital requerido para continuar creciendo. Por su parte, los depósitos totales consolidados se elevaron a la suma de 222 mil 257 millones, reflejando un incremento relativo de un 8%. Distinguidos asambleístas, las actividades desarrolladas por nuestras empresas locales e internacionales permitieron a nuestra Casa Matriz presentar, al 31 de diciembre del año 2012, utilidades brutas consolidadas por un valor de R.D. 7 mil 448 millones, que luego de rebajar el monto del pago del impuesto sobre la renta, el cual se cifró en R.D. 2 mil 318 millones, resultaron en utilidades netas por valor de R.D. 5 mil 130 millones. Señoras y señores asambleístas, solicitamos que de conformidad con la situación que presentan los estados financieros auditados, cortados al 31 de diciembre del pasado año 2012, nos otorguen el descargo correspondiente por el desempeño de nuestra gestión. Muchas gracias. 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 Gracias.